Lo único que quiero es que mis hijos sean felices. Mire a Juanito, véanelo. Mire cómo goza del jardín, de la alberca, de todo. De todo lo que ahora nos rodea. Y usted, Beatriz. Usted también lo goza. Usted es feliz. Le llamo a una señora Emilia. Mamá, dile por favor que ya voy para la casa. Ah, sí. Voy a contestar en la sala para no interrumpir. ¿Sabes qué, mi amor? No olvides lo que hablamos. Ya te sientes más tranquila, ¿verdad? Sí, mamá. Gracias. Un momento, por favor. Enseguida le contestan. Bueno, ya me tengo que ir. Pues te acompaño en la puerta. No es necesario. Me fijé en el camino. Y el chofer de mamá me está esperando enfrente. No te molestes. No, no, no. Sí, no es moleste. Oye, ¿y cuándo vienes a comer con nosotros? No sé. Un día de estos. Pues ojalá sea pronto. No sé por qué no viniste a vivir aquí con tu madre. Tú ya eres como mi hermanita. Formas parte de la familia. Perdón, pero somos solamente parientes políticos. Y como dice mi abuelita, de los parientes y el sol, mientras más lejos mejor. Bueno, adiós, Jorge. Me dio mucho gusto conocerte. Igual. Igual. Bueno, si lo hago es porque a pesar de todo, yo quiero a mi padre. Y te quiero a ti. Bueno. Hasta pronto, mamá. Me llamarás, ¿verdad? Y me dirás lo que pasó. Sí, sí, sí. Pero no te angusties que no pasará nada. César. César. Hay en ti una nueva seguridad que no conocía. Es porque estaba oculta, dormida. Y fue Ruth quien me ayudó a despertarla. Bueno, respecto a Ruth, yo quisiera de... De ella hablaremos en otra ocasión. Cuando vuelva aquí a hablar solas con César. Sí, yo creo que debes hacerlo, papá. Ya habíamos quedado en que ninguno de nosotros iba a acercar a mamá. No entiendo su actitud. Y yo, francamente, no entiendo la tuya. ¿Aseguraste que nunca te ibas a volver a casar? ¿Por qué lo has hecho, papá? ¿Y por qué con una mujer a la que apenas conoces? Beatriz es buena y decente. ¿Estás seguro? Pedí informes antes de proponerle matrimonio. Bueno, pero tal vez esos informes no fueron lo suficientemente amplios. ¿A dónde quieres llegar, Jorge? Si sabes algo, dilo sin rodeos. Pues creo que te va a causar problemas y que va a traer sus problemas a esta casa. No sé, papá. Yo la he visto inquieta y... Hoy, después de hablar con su hija, tenía los ojos llorosos. ¿Ya conociste a la muchacha? ¿Cómo es? Bonita. Oye, papá. ¿No valdría la pena que investigaran un poco más el pasado de esta familia? Me casé con Beatriz, no con su familia. Pero te agradezco tu interés y te aseguro que seguiré tus consejos. Bien. Es que te necesito aquí porque las cosas se han complicado, Joao. No, no te lo puedo explicar por teléfono. Y menos, menos a larga distancia. Joao, es que todos mis planes se han venido por tierra. Sí. No, es que cuando llegué me... ¿Ah, sí? Bueno, sí, avísame la fecha y el número de vuelo. Sí, pero que no sea más de dos semanas, ¿sí? Mañana mismo te alquilo un departamento amueblado y todo. Sí, claro, aquí en México. Ajá, sí. Así es. Bien, Joao, hasta pronto. Hola, Vicky. ¿Dónde andabas? Estuve con mi madre. No me habías dicho que no querías visitarla en su nueva casa. Lo dije y estaba decidida, pero no pudo ser. Yo necesito a mamá. Hemos sido amigas y me hace falta sus consejos y su comprensión. ¿Para eso tienes a tu abuelita? No, no es lo mismo. Hay cosas que la abuelita no entiende y mamá sí. Nosotras hemos sido compañeras. Por eso odio al hombre que me la quitó. Y tienes razón. Es un tipo soberano y despota. ¿Cómo lo sabes? ¿Lo conoces? Sí, fui a su casa en días pasados porque quería hablar con tu mamá. Pero ni siquiera me permitió verla. Esto es absurdo. Todo porque... todo porque me parezco a tu padre y me tratan como un leproso. Yo estoy de acuerdo en que eso no es justo. Pero al mismo tiempo he visto cómo sufre mamá la sola mención de su nombre. Y verte a ti es como verlo a él. En la pasión del momento juré que no volvería a ver a mi madre. Pero fue un error y por fortuna uno tiene la posibilidad de enmendarlos. Y ahora está rehabilitada y me necesita. Teniendo una botella cerca Nora no necesita a nadie. Pero no oíste lo que te dije. Está rehabilitada. ¿Por cuánto tiempo? Yo espero que para siempre. Y si hoy la llevé a su casa fue porque me di cuenta lo que le afectó ver a tu nueva esposa luciendo las joyas de su familia. Ella perdió todo derecho cuando nos abandonó. Aceptemos que las que tú le diste sí. Pero ¿y el brazalete de su madre? El que llevaba hoy tu segunda mujer también. ¿Qué crees que sintió mi madre al verlo? Si tanto daño le hizo que me lo reclame por la vía legal. Ay papá, por favor. Ella no va a reclamarte nada. No le importan los bienes materiales. Está muy cambiada, de veras. Está representando un papel para conmoverte. Es que no la conoces, César. Sí, tiene razón. No la conocía. Y lo que estoy descubriendo de su persona me gusta y me conmueve. Y pienso seguirla viendo. Y si tú no estás de acuerdo y quieres que me vaya de tu casa... No, no, no. Por mí puedes hacer lo que te dé la gana. Solo cumplo con mi deber al advertirte que te esperan nuevas y más terribles decepciones si no cortas por lo sano con tu mamá como se había acordado. No llores, mi amor. Es que tuve tanto miedo. Creí que no volverías a buscarme. Eso me propuse. Perdóname, mi amor, pero estaba tan herido que quería olvidarte. Arrancarte del corazón. Como si eso fuera posible. Pero yo estoy arrepentida. Te juro que no te voy a volver a fallar. Porque no puedes creerme y perdonarme. Ya, ya, linda. Ya no hablamos de eso, ¿quieres? Yo sí lo borraré. Ahora he formado una nueva vida. Una vida con la que siempre soñé. Lo único que quiero es que mis hijos sean felices. Mire a Juanito, véanelo. Mire como goza del jardín, de la alberca, de todo. De todo lo que ahora nos rodea. Y usted, Beatriz, usted también la goza. Usted es feliz.